...de nada. Hablado de carencias, me preguntaba si, carencias, según yo, han tenido usted oportunidad de transmitirnos cualquier tipo de carencia, ya no solo en las comisiones informativas de las que usted formó parte, anteriormente también, yo recuerdo comisiones informativas pasadas que les dijo que estábamos trabajando ya en los propuestos municipales, podían habernos hecho llevar alguna propuesta y además este año han tenido otra posibilidad, otra guía, de poder participar en el presupuesto municipal a través del Consejo de Ciudad, cosa que tampoco ha hecho, con lo cual, carencias, pues sí, puede haber carencias, todo es mejor, evidentemente, creo que realmente este es un buen presupuesto que se ha presentado. Presupuestos irreales, porque no sabemos lo que no van a subvencionar. A ver, un presupuesto es eso, es un presupuesto. Y evidentemente, a la fecha en la que tenemos que elaborar, presentar y aprobar los presupuestos, pues crean que no tenemos el documento y la certeza absoluta, un 100%, de que todas esas ayudas van a venir. Pero es cierto que también detrás de estos presupuestos hay un compromiso político y también hay unas transferencias que llegan sí o sí cada año. Me refiero, por ejemplo, al PYMES, por la que están en parte en los presupuestos, pues bueno, se puede acabar el punto de la mañana, pero vamos, lo normal y lo lógico será que todas esas ayudas y todas las funciones digan, porque así lo ha marcado la tendencia en estos años pasados y porque así tenemos el respaldo de que va a ser. Ha hablado también referente al suelo industrial, perdón, al suelo de los 100.000 euros que se trata para la adquisición de terrenos. A ver, yo decirle que en principio se puso una partida, lo que nos podía permitir el presupuesto de 100.000 euros, susceptible de ser modificada en cualquier momento, pero sí tengo que apuntar también porque así se hizo saber por el Consejo del Planismo, en este caso en el propio Consejo de Ciudad, de que hay una sentencia reciente que, no voy a tomar tener la letra, pero creo que podemos comprar al precio de agústica. Será un tema a analizarlo con detalle porque desde luego si es así pues quizás vamos a estar suficiente como ahora falta mucha mayor modificación. La verdad es que para el ayuntamiento será un beneficio, no tanto para el propietario, pero bueno, habrá que estudiar esa sentencia para ver lo que podemos lo que podemos hablar de ella y poder aplicarlo en este caso. Subvenciones al centro de día, que no le parece bien, un tipo de imperio de la publicación que no puede ver pero no, política ninguna. Aquí pues usted ha formado parte de la mesa que se constituyó a tal efecto, usted ha sido seguidor igual que el resto de grupos de todo el proceso que llevó la publicación de la residencia de la tercera edad y no es que nos gustaran más unas u otras o no pudimos optar por los u otros simplemente es que los informes técnicos no sostenían otra cosa diferente a la que vimos y usted contiene información de primera mano ha estado en esas mesas y sabe lo que pasó y lo que teníamos que hacer y es lo que se hizo evidentemente que no era la más económica pues oye para que esto de subvencionar una empresa que podíamos haber dado la más barata no es cuestión de que haber dado la más barata aquí la cuestión es que solo no podía publicar a la que se publicó no pasaba los informes que dijo no no eso le han formado padres a mí que no sabe que tiene los informes esto es como cuestionarse ahora esto es como cuestionarse ahora de que porque subvencionamos el comedor escolar porque claro pues es verdad pues es el que tenemos como paría el proceso de selección en su momento para publicar a esa empresa que lleva la gestión del comedor que es más cara que otra pues no lo sé supongo que sería que tendría que aplicar en el momento pero no por ello me cuestiono tener que apoyar a colectivos desfavorecidos que quieran acceder a un comedor escolar como tampoco me cuestiono a que los colectivos que pretenden acceder a un centro de día se les puede hacer una mano desde el ayuntamiento evidentemente que no eso es política social es lo que hemos querido primar primar en este presupuesto en cuanto a retas de comedor que también ha hecho referencia pues sí evidentemente se debatiría en comisión y yo creo creo recordar que le dije que me gustaba esas bases sin revelar todavía decirle que con informes que sustentan por parte de los servicios sociales aseguran que todas las vetas de comedor que hay solicitadas se están concediendo por parte del EGA se están concediendo casos de distribución ninguno por eso ya nos informamos puntualmente con el servicio social de la base casos de distribución ninguno hablando con los colegios con los diferentes colegios de Caste porque entre otras cosas tenían que publicarlo al centro de salud no ha habido ningún caso de distribución eso no quita que hayamos querido poner una subvención porque además partió también como digo el Consejo de Ciudad que limita parte de 10.000 euros que está sin realidad que podemos destilarlo pues a a lo mejor abrir un peligro más amplio a a poder un poco subvencionar una renta feliz acerta de las que está subvencionando actualmente el G.A a lo mejor sube que dan con un porcentaje diferente a otro tipo de familias que no están entre los casos más desfavorecidos pero que también tienen necesidades entonces bueno eso está sin regular todavía no es motivo eso de reprochar esta partida los meses de verano sí que hay líneas de subvenciones por parte del G.A aquí se ha explicado también este pleno lo que creo del G.A fue dos líneas de subvención una para las capitales de provincia que siguieron teniendo abiertos los comedores en época estival en época de vacaciones escolares y luego también hubo otra línea de subvenciones que se explicó aquí también en Comar pero también en este pleno en el que subvencionaban a cada niño por importe de 180 euros creo recordar y al resto de niños que hubieran en la misma vida de familia hasta 120 euros al resto hasta un máximo de 600 euros por familia y esos casos en combinación con servicios sociales se han realizado y se han concedido ayudas para los casos que estaban pecados durante el año en comedores escolares durante el verano y no también acogerse a esta vida de subvención y hay dos familias que han podido recibir hasta 600 euros para comprar aumentos que no hemos justificado lo que hay aquí que se compran comercios y demás y han podido recibir hasta 600 euros o sea que esos casos que están controlados que lo puedan hacer extensivo todo el año pues está a poder eso no está regulado en este presupuesto no está regulado en este presupuesto y las bases están por adaptar las bases están por adaptar se puede llegar a temas de verano se puede llegar a otro tipo de decisiones como como los meses no dejados junio y septiembre los meses lectivos no dejados son junio y se puede llegar pero este es el vapor es que no, 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 no estoy hablando de medicación con el edad de escuela durante época escolar y durante época estipal y el dicho que la parte es tan desagradable y poderlo hacer atensivo y dejarme acabar y luego si siempre intervienen en cuanto a críticos convenciosos pues bueno nos respondemos a la realidad los intereses que se ponen o no se ponen y son los pasos que tenemos que hacer con el intervento con el ISPA me ha centrado pues sí en el intervento pues compartimos alguna vez que los precios son caros pero aún hubieran sido más yo creo que en algún gobierno pasado había una pregunta que habrá escuchado usted muchas veces en este salón de plenos que se ha divertido en este salón de plenos que hubiera costado mucho más a los propietarios activar este suelo el ayuntamiento cedió una cantidad de metros al ISPA para que pudiese abaratar los costes o sea que el ayuntamiento ha hecho mucho ya por abaratar esos costes partiramos de una operación que no compartimos desde el primer momento pero bueno había que acometarles seguir con esto y para evitar que en aquel momento los costes para los compradores de suelo fueran tan caros y tan abusivos el ayuntamiento ya ha cedido una serie de nuestros cuadros y ahora estamos echando resto estamos aprobando una partida de 400.000 euros para poder abaratar todavía más esos terrenos el coste de esos terrenos mucho dinero por cuestiones de la mala gestión anterior que seguramente te da roza había una mala gestión anterior que tenemos que seguir resolviendo día tras día en una época mínima dura subida de tasas ya ha dicho pero usted está presente en los plenos en los que estamos aquí últimamente subida de tasas pero de qué tasas me está hablando que hemos subido si llevamos dos años consecutivos que se han congelado los impuestos por parte de este gobierno se han congelado las tasas y los impuestos y no solamente se han congelado sino que se han bajado impuestos tan importantes como es el I o sea no sé a qué se refiere con esa subida de tasas que hay más incrementos de recaudación pues a lo mejor es que se está llevando una mejor recaudación y se está recaudando más pero no me hable de subida de tasas pero es cierto eso es totalmente falso y usted lo sabe porque está presente en los plenos ni tasas ni impuestos y bueno un punto ahí que piden que se refiere unos presupuestos consensuados pues bueno yo creo que voy a repetir pues han tenido ocasión realmente de consensuar estos presupuestos mucho antes de llegar aquí y no querían lo cual pues la realidad desde luego no la vamos a cortar y en su voto pues bueno le siguen insistiendo en que haga un acto de responsabilidad pero bueno entiendo que lo político prima en este momento sobre son otras cuestiones en cuanto al grupo PSOE pues a ver si ha recogido todo lo que se ha ido planteando y cuestionando en cuanto a capítulo 1 pues bueno o sea he dicho que queda para igual pero bueno entre las dudas obtenimos alguna de esas partidas que parece que quedaban como para dudas de alguna de alguna partida en concreto capítulo 1 queda igual como digo tenemos tenemos que seguir manteniendo los impuestos congelados ya desde el año 2010 desde que ya lo que se trataba en aquella época debajo un 5% de media de los funcionarios y desde entonces pues han mantenido congelados y es quinto año consecutivo ya que se mantiene congelado desde el año 2010 en cuanto a capítulo 2 mantenimiento de maquinaria pues pues ya como estamos en el terrencial a los diputadores lo que hemos necesitado durante el ejercicio usted ha sido también concejal de Fremna y sabe que el presupuesto pues a veces nos ajusta lo que realmente has previsto evidentemente que hemos que queremos renovar la flota de leito de este ayuntamiento también nos hemos inventado como bien ha dicho a partir de los funcionarios que minorarán entiendo la partida pero así el nivel ejecutado de esa partida algo que hacer muchas impulsiones con otras con otras partidas de la misma bolsa con lo cual pues ajustamos a la realidad pero si seguirá creyendo muchos vehículos viejos en este ayuntamiento vamos a evitar costes y será rentable a corto plazo esta inversión en estos dos vehículos pero sigue habiendo una flota de vehículos que realmente los costes de esos vehículos pues sí los ascenden más de lo que quisieramos en cuanto a la escombrera pues decirlo te acuerdo lo mismo o sea quizá haya habido más momentos de tenencia de enfocadas pues a un tipo de incendios pero el sistema ya se lo explicó en comisión informativa no se ha dicho nada nuevo ya se lo explicó que bueno no se había sido ningún criterio diferente si ha accedido este residuo pues va a haber sido por agraficar y que se han provocado más incendios por ningún otro motivo publicidad y propaganda pues entiendo que estamos se han no es necesario reducirla se llevan a cabo pues entiendo que las las publicaciones más que mínimas y presidibles que podemos hacer incluyendo la explicación de la gestión municipal que semanalmente se va haciendo por parte de este gobierno de gestión consenciosos pues sí se cogen la realidad de lo que se va facturando en la comunidad del Iván que es hombre venir un poco a reprochar una cantidad de euros que es una monta que pagamos no se preocupe 300 euros son perfectamente asumibles por parte del ayuntamiento si no se llegara con los 3.200 que es lo que nos han recuestado lo grave es lo que había sucedido hasta ahora no es lo grave recoger 300 euros de más o de menos lo grave es haber recogido desde el año 2009 ni 2010 ni 2011 ni 2012 una partida de 3.200 euros que tenemos que pagar anualmente a la ciudad y que ahora tenemos que asumir tanto la de este particio como ya se ha previsto como la de los partidos pasados en cuanto al arquitecto técnico que ha sido también bueno sí que es cierto que es una comisión informativa pero lo hemos creído necesario modificar la partida el contrato de otro arquitecto pues durará hasta que dure la próxima corporación decidirá lo que quiera hacer si volverá a tener un nuevo arquitecto se acaba una plaza de encargados y se puede decidir lo que hay que hacer y el caso de que se mantenga pues bueno como ya sabemos un presupuesto nos permite hacer alguna modificación en este sentido si nos quedamos un poco en esta partida en el capítulo 5 yo también le dije pero estamos repitiendo un poco lo mismo que la comisión informativa pero bueno yo le dije también que bajo mi punto de vista yo creía que había que recoger las deudas pendientes en la partida que se recogía habitualmente en el capítulo 2 de conocimientos de cárceles de partidos anteriores con criterio técnico el de aplicar esos actos y juntarlos a una partida nueva como es el capítulo 5 que se ha creado nuevo este año los reconocimientos de esas judiciales del entorno tenemos que hacer igual que evidentemente habrá que reconocer esa deuda extrajudicial en el caso de que suceda otra cosa es la partida de los imputes en cuanto a capítulo 4 como ya le dije también en la comisión informativa lo repito que esa cuota de la interramiento obedece a la cantidad real con aplicadores porcentajes podría comprobarlo con el secretario de comarca esa cantidad pues seguramente el ejercicio 2004 no se presupuesto correctamente ¿no es cierto? lo que ocurre como usted bien sabe es que con comarca se hacen unas revisadas lo que ocurre es que con comarca se hacen unas organizaciones al final de años que lo que nos pagan es lo que nos deben y a la hora de contabilizar pues tendremos que adecuarlo a cada partida ¿qué más? me apuntó a mí subvenciones a empresas poniendo un bolsán ¿cuál era el motivo de la pregunta? ¿o era un comentario? le he comentado que habían cambiado el concepto que daban ah bueno sí eso fue un error no es cuestión de aparecer no agradecer es cuestión de que hubo un error a la hora de transmitir evidentemente no era un error si no era si no era que no lo corrigiera un error de poner empresas instaladas debía poner empresas que se instalen el teniente presupuesto escaso en ayudas sociales pues digamos entonces tenemos que repasar todas las partidas que sean que se han incluido en este presupuesto porque la verdad es que es uno de los presupuestos con más aportación para ayudas sociales que hemos visto en este ayuntamiento ha hecho también mención a la asociación para el centro de día no lo voy a repetir lo he comentado ya en esa respuesta a la misma que le he dado al compañero de asunto pues las asociaciones escasos pues como pues se han indicado por ejemplo a la misma anterior hemos no solo 10 euros para deportivas sino 10 euros más para el resto pero hombre creo que evidentemente están en estos objetivos el dinamizar el municipio de la ciudad y desde luego las asociaciones pues puedan puedan participar y puedan dinamizar lo que es el día en la ciudad de inversiones hablando de de voluntad política de voluntad política de todo el mundo pero la verdad es que se están llevando a cabo muchísimo nivel de invasión en este ejercicio de 2014 y las peticiones para el 2014 nos apuntan en la misma guía ahora actualmente estamos llevando a cabo casi a contrareloj 5 inversiones nuevas con cargo a unas ayudas complementarias de presidencia estamos actuando vamos contrareloj porque todas estas obras tienen que estar acabadas y se publicasen desde el 20 de año entonces voluntad toda que tenemos ahora el espalda de sus letras evidentemente la tenemos también entonces bueno en cuanto a a ingresos yo creo que lo he llevado hasta lo más alto el abogado de presupuestos en este ayuntamiento hasta lo más alto y prudencia seguimos teniendo en esta partitia y a los hechos me revito de liquidaciones pasadas y de partitios pasados no quiero este tema mucho más pero no quiero recordar presupuestos pasados en los que su busbo presidía y bueno llevábamos unos presupuestos desorbitados poníamos lo hacían a la inversa en lugar de empezar a trabajar un presupuesto por el capítulo de ingresos que es como debe hacerse empezaban por el de gastos tantos gastos tantos mil tantos mil para aquí tantos mil para aquí ingresos pues a cuadrar vinieran o no vinieran y así nos hemos encontrado con la situación económica de hacer presentado este ayuntamiento no sé si quiere que se lo recuerde o no hace falta ya porque lo repetimos pero en traspleno la prudencia es algo que hemos llevado a rajatabla elaborando y confederando presupuestos y los arros y bueno que nos hicieron una serie de peticiones no por eso un listado de peticiones que nos presentaron no en la propia comisión sino al día siguiente en la comisión se comentaron alguna y por eso la entrada se preguntaron no sé si se presentaron al día siguiente le vuelvo le vuelvo a reprochar lo mismo que le he dicho al consejo al exam que han tenido ocasión que hacemos llegar propuestas pues de bueno desde el año a lo mejor de octubre de noviembre que se dijo que estaban empezando a trabajar en presupuestos podían haber hecho propuestas podían haber participado en el consejo de ciudad haciendo propuestas también y bueno nos encontramos con que después de tener un borrador de presupuestos vienen tan oportunistas de presentar una serie de cuestiones como las que nos presentaron en esta redacción que se presentó pero bueno sí bueno pues estamos en época electoral estamos ya casi en esta campaña tal vez como se tiene que dotar de alguna manera se tiene que dotar el hombre y yo veo y yo veo que están jugando están jugando al mismo juego que han jugado antes de los trenos al mismo juego exactamente se trata de pedir todo aquello que ustedes no han hecho mientras gobiernan y eso es así se lo deje ya chumpar de trenos se déjenme acabar lo que quieran se déjenme acabar ustedes vuelven a pedir unas cuestiones que durante los años de todo el rato no se les ha ocurrido y vienen a plantearles ahora como cuando bajamos los impuestos no congelamos los impuestos que vienen a pedir hasta lo imposible de pedir que rebajemos un PIB por debajo de lo que también era normativa es que es absurdo y oportunista pero con palabras mayores oportunista pero vamos desde luego pueden sacarle junto a todo de las partidas que hoy se han traído a pleno pueden prestarse en matices de presupuesto pueden pedir lo imposible como digo que pidieron en algún pleno pero desde luego el presupuesto que se trae a pleno y para su aprobación es un presupuesto de los más sociales que se hayan podido presentar nunca en este ayuntamiento hemos bastado dos claras estrategias dos claros objetivos en este presupuesto por un lado el tema de asuntos sociales sí, sí, por supuesto atención a las personas a colectivos más desfavorecidos por el tema de la crisis por ejemplo las becas de la escolar becas de comedor becas de centro de día y alguna que me dejaré seguro y otra clara tendencia que es el apoyo al autoempleo y a la reacción económica en esta época de crisis en el que estamos díganme cuando han traído ustedes alguna medida para paliar estos efectos aquí estamos manteniendo una subvención a los emprendedores por importe de 40 mil euros y también de fachadas también reactiva la economía evidentemente y una partida de 400 mil euros pues que viene como he dicho anteriormente pues a hacer más atractiva la inversión y además puedo requerir con una novedad importantísima como es en este presupuesto que haya venido respaldada respaldado este presupuesto con el visto bueno con un dictamen favorable por parte del Consejo de Ciudad créanme que son muy buenos los presupuestos así los ha visto la ciudadanía a través de las asociaciones que tiene representadas en el Consejo de Ciudad y entiendo que no puedan aprobar estos presupuestos han dicho que se iban a abstener desde luego poder hacer lo que quieran evidentemente pero desde luego creadme que son los mejores presupuestos que se pueden presentar en estos momentos que son un segundo turno si por favor solamente por hacer un par de acuerdos pues el tema de la subvención en el centro de día usted ha dicho que hay que apoyar a todo resulta que es que el centro de día va a estar gestionado por una empresa pegada y ha comparado usted con un colegio público colegio público es un colegio un colegio público donde si el centro de día está gestionado por una empresa de ayuda lo lógico el ayuntamiento es una institución pública lo lógico es que las instituciones públicas se apoyen entre sí porque yo tal vez que todo ahí vejo lo que están haciendo con el centro de día es que si lo vas a ver me lo monto yo como empresa porque es un chollo me pone en un local que ha costado un colegio público durante todos los años me pongo yo en un local y me subvenciona a la clientela y me llevo el dinero negocio un negocio redundo eso por una parte las becas de comedor vamos a ver a mí me parece muy interesante que haya becas de comedor para los niños me parece fenomenal lo que creo es aplicar el sentido común y estamos hablando que en los meses lectivos que es la tercera vez que lo voy a repetir que eso es junio y septiembre que la EGEA no beca a estos niños entonces yo lo que propongo es que los niños que están pecaos durante todo el año si tenemos voluntad de hacer una ayuda social que a estos niños que no se les beca nosotros los bequemos para que puedan seguir asistiendo junio y septiembre como he dicho que les han regolado pero ustedes lo que quieren hacer es extensiva es el baño si la tengo extensiva es solamente el baño ¿de acuerdo? y me hablan ustedes de responsabilidad yo sinceramente que soy el primero que me he apuntado programando presupuestos para que mi pueblo y mi ciudad a la EGEA funcionaran como tiene que ser pedido ¿de acuerdo? pero yo creo que bajo mi responsabilidad creemos que estos que estos estos presupuestos no son realmente conscientes de lo que está pasando por eso lo necesitamos por eso he pedido la retirada que no se va a aceptar estoy muy de acuerdo pero yo creo que se tendrían que revisar y volver a hacer unos presupuestos gracias vamos a ver yo no sé si cuando yo debato cuando yo estoy hablando ustedes no me escuchan pero vamos y yo hay cosas que ustedes han criticado que incluso yo creo que hasta les he aplaudido pero vamos igual no entienden lo que yo digo y en cierto modo pues yo les voy a decir una cosa nosotros íbamos a hacer un esfuerzo e hicimos un esfuerzo de apoyarles en los presupuestos de colaborar con ustedes de darte sugerencias de ver las deficiencias que tenían esos presupuestos nos dejamos de decir venga va todos todos a una y vamos a a trabajar incluso en la comisión informativa les llegamos a decir que no se tomasen a mal las sugerencias que nosotros les estábamos planteando les planteamos muchísimas sugerencias y les dijimos lo que queríamos era colaborar con ustedes y si se presentó la sugerencia que se presentaron al día siguiente fue por sugerencia a la suya que a lo mejor nos las presentes fue escrito y les hacía el resultado otra cosa muy sencilla que cuando se concesionaron o cuando empezaron a concesionar los presupuestos aparte del consejo de ciudad hubiesen consensuado con todos los grupos y a lo mejor todos hubiésemos tenido posibilidad de poder participar la verdad es que hay cosas que usted ha puesto en mi boca y yo no he dicho y yo ya la verdad que nosotros nos cansamos ya de fumas de sacar historias y para qué es que incluso estamos hablando de la actualidad de hoy en día ah sí claro por hacer historia bueno no no si me dejan y si me dejan hablar pues sería tanto que por hacer historia podemos hacer todos historia e incluso si nos reducimos el anterior tribunal alguno de sus concejales empezó a criticarse hasta su propia la propia gestión que hizo en su propia legislatura pero claro como hay que echarle mal al partido de la oposición pues hasta lo que no es suyo hay que echarse pero bueno vale a nosotros no vamos a entrar en el tú más ni en el dejar de tú más si las cosas no se han hecho o se han dejado de hacer pues tuvimos 30 meses para poder gobernar que lo que hicimos nosotros es lo que podemos responder y la verdad es que yo creo que la justicia económica pues decimos bien cuando ustedes llevaron al gobierno se encontraron con una expresionería pues bastante saneada aunque después han hecho los problemas ustedes mismos y la verdad que es que yo entiendo lo que nosotros estábamos haciendo con este presupuesto que es lo que nos impunde hoy en día estábamos haciendo un acto de responsabilidad estábamos dándoles una abstención porque claro todas las propuestas que nosotros habíamos postulado en la mesa no se había encontrado claro y al final pues vemos que no se puede dialogar y nuestro voto va a ser va a cambiarse y la verdad es que entendemos usted nuestro voto va a ser muy agradable bueno vamos a ver hay que irnos aquí señor lo que es lo que es lo mismo es que el tema de la residencia no va a ir nada mal desde el orden de diario con la aplicación de comidad pues como bien dices en las bases puede estar y hay que una realidad lo que queramos y el mismo hace parte de diferentes bases además se comentó que se llevaría también al consejo de ciudad de otra ocasión también hay de participar y de alguna de esas bases si viene y bueno voy a la portavoz en este caso del grupo PSOE decirle pues bueno yo la verdad es que este gobierno pues ha querido hacernos presupuestos lo más participativos posible eso no lo puedo negar lo más participativos posible ¿cómo vamos a tomarnos la mal cualquier suponencia que hay en la vista? si hemos expuesto un borrador de presupuestos a todo un consagrado de ciudad donde están representados cientos y cientos de personas de la ciudad ¿cómo nos va a sentar mal? ¿cómo vamos a a tomarnos la mal que nos haga alguna cuestión o alguna asustra de eso? claro que la vamos a recoger claro que la vamos a recoger la recogimos cuando las presentaron en su debido tiempo las diferentes asociaciones de grupos y también hemos recogido las que presentaron fuera de fuera de lugar en el sentido ahora tenemos algo de ciudad fuera de lugar y bueno aquí voy a repetir el tema de que ustedes responden de los 20 meses de gestión ustedes ahí se han representado al grupo PSOE o es otro grupo diferente que están representando y aquí no le pasa que jugar porque que no nos gusta la gestión que llegó su grupo en años anteriores pues es una segunda que tendrán ustedes que vivir pero eso así aquí el grupo PSOE no es que lleve 20, 20, 40 veces en este ayuntamiento aquí lleva muchos años muchísimos años y aquí no tiene la gestión y aquí no lo tiene usted mira no voy a empezar a hablar de economía porque ya veis de todo lo que sería que tiene un tontero o sea para qué vamos a hablar de economía con un grupo que nos llegó algo de la quiebra económica de este año también a un grupo a un grupo y lo puedo decir donde sea pero les guste oírlo pues yo entiendo que no les guste oír eso pero es cierto y la historia la tenemos que aceptar muchas veces porque tiene que ser el mismo para que lo respete y para no estar en los mismos errores y aún tenemos que solucionar mucho aún tenemos que solucionar muchos errores contables y económicos y de barbaridades económicas que hicieron y los tenemos que solucionar si la ponen tú más no no pero a usted no le interesa escuchar el mismo no no usted no puede utilizar el documento porque no es cierto y no nos podrá reprochar que la mala cuestión económica sea llevada a cabo por este gobierno y cuando este grupo al que yo también represento formada parte de otro gobierno porque su vacuna tendencia se marcó un cambio radical de la cuestión económica con un gobierno así y que ustedes siempre dicen alguna ocasión de los 20 meses que estuvieron gobernando y su vez y alto que estuvieron con esas cosas porque a particular no podrían ir mucho más y no podrían sacar a dar muchos temas tampoco tú hubiéramos admitido pero no me negará no me negará que el cambio de tendencia económica no fue fruto del peso de un sonido y bueno ya por y de otros y bueno yo de todas formas después de escucharles de ahí por acabar después de escucharles en el pleno de ahora yo la verdad es que yo me alegro de que me alegro de que cambien el criterio y la actitud ante temas como ya he nombrado como son las organizas fiscales cuando la actividad es que trabajan los impuestos me alegro que hagan propuestas pues dentro de las ayudas sociales dentro del fomento del empleo dentro de la restitución económica y me alegro sinceramente porque han tenido 20 o 30 años con ocasiones de llevar a cabo y de poner en práctica todo lo que ahora nos están demandando han tenido ocasiones de hacerlo y no lo han hecho así que bueno después de todo me alegro por su rectificación bueno pues llegados a este punto yo lo único que quería comentar haciendo referencia a las subvenciones que usted ha dicho que venían desde recetas simplemente comentarle que por favor se informe bien porque los datos que usted ha dado no son los correctos me da igual lo que usted saque ahí ahí voy a sacar una parte del papel yo solamente le puedo decir que hay una diferencia bastante más que notable en subvenciones adquiridas a lo largo del año 2014 y 2013 y esto es lo que hay y eso está plasmado en todos los papeles que usted pueda que haces no, 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 me los enseñe si yo me los doy mejor que usted no, 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 no no, me los enseñe pues mire mire a ver quién se los ha mandado porque algún papel se le ha quedado pero yo le puedo decir que este año pasan el año pasado pasaron de 2 millones de euros los recibidos de subvenciones y este año estamos muy cerquita de los 2 millones y medio y eso si quiere que mañana le paso el papel para que vea a ver donde se ha equivocado se estará a leerlo nada más simplemente para que cuando se informa para cuando se informa se informe en sitios como son estos públicos de una manera correcta no diciendo que todos los años se ha decidido lo mismo porque no es cierto y como no es cierto no le voy a dejar que me remata porque estoy acabando yo el turno y creo que además no procede pero yo le solamente le digo que cuando quiera yo le paso todos y cada una de las subvenciones para que usted tenga los datos fiables y correctos que a ustedes no le han llegado en condiciones comunes es un estamento público que la ha de perfecta que sí pero que puede faltar alguna hoja te le digo yo que le falta alguna hoja seguro porque esa no es la realidad entonces la realidad es la suya mire la realidad es la realidad que está ahí en todas las subvenciones que han ido llegando y que además están en el registro de entrada todas todas hechas en el registro de entrada solamente tiene que tirar de registro de entrada y las podrá ir sumando con una planta de otras que no ha ido un registro de entrada y que no se ha ido Gracias. 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 Sí, bueno, voy a explicar muy brevemente para que sepan los aditentes que estamos votando. votando, cuando a un ayuntamiento llega una factura y en ese momento no hay partida presupuestaria donde poder imputarla, es en el tema de intervención con el reparo y es el pleno quien debe levantar ese reparo. Todas esas facturas que llegaron en su momento, que ya se detectaron que no tenían partida porque se habían agotado en el momento que llegaron, ya fueron objeto de diferentes modificaciones presupuestarias que ha habido en diferentes plenos, por el tema de reparación de la escuela, gastos jurídicos, el tema del RARI, por diferentes modificaciones, gastos honorarios, una serie de facturas hasta llegar hasta este importe. Es un caso similar por recordar a qué ocurre cuando, por ejemplo, la que para este año pasimos a pleno también en el inicio de un expediente de contratación para el tema del arco de caminos, hemos encontrado una falsificación similar, que hemos visto en un expediente, es una repartida presupuestaria en ese momento, porque la presidencia no había sido comunicada oficialmente, con una falsificación similar, voy al hecho de que el reparo en este caso lo tiene que levantar el pleno y no lo apuntar el gobierno, como se hace en otras ocasiones, como he dicho el siguiente. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que necesita, de verdad, perdóname, pero creo que necesita mucha información porque lo único que hace hablando como habla es equivocar muchísimo a todo el público porque da lugar a entender cosas que no son verdad. Yo creo que lo primero que tendría que hacer es mirar a ver si sabe perfectamente lo que significa un preparo. Y en debido a que se pone ese preparo, para después decir que si echamos mal a la buchaca, de verdad, por favor. Yo puedo defender muchísimo de lo que dice y además se equivoca muchísimo al público. Yo creo que es una sugerencia que le hago si se vea que es una pregunta. Porque de verdad es que le hago. Nosotros entendemos que estos repasos pues se tiene que levantar y los tiene que levantar ese equipo de gobierno que es el que ha impuesto en todo momento que se ejecutasen esos gastos. Para nosotros no han contado nada si se ejecutaban. Y luego, aparte de eso, pues solo les falta ya acusarnos de la muerte. Porque es que ya nos acusamos de la muerte. Porque es que ya nos acusamos de la muerte. No, ya, con que ahora. Pero yo no te vas a hacer de la vida. No, 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 no. Pues yo solo me... Siguiendo con esa línea de responsabilidad que dice el gobierno que le va a hacer sobre el paro, decirle que hay alguna factura que deriva de su gobierno anterior. Yo con responsabilidad las apruebo. No, 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 no. Porque hay facturas que derivan de su gestión anterior. Vamos a ver. Si nos ponemos todas a echar flores, nos echaremos todas las flores que tenemos que hacer. Todas, todas, todas si queramos. Y ustedes con muchas cosas también. Bienvenido. ¿Está bien? Bueno, yo creo que... ¿Pasamos una... ¿Pasamos un poco así? Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver. ¿Pasamos un poco de comisión de la clor? ¿Chao? No. ¿Pasó? 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 No. ¿Pasó? Estaban haciendo un empate. Pasamos una votación. ¿Chao? Perdóname, usted… Ahí está solo, ahí está solo. Lo tenemos una votación. ¿Chao? ¿Pas? Sí. ¿Eh, Feche? Sí. ¿Eso es? ¡No, está bien! Por favor, un poco de silencio. Por favor. Bueno, pues yo creo, por favor, pido a los dos que tengan un poco de sentido común y de comportarse como se debe comportar una persona. Por mayoría, por mayoría se rechaza lo cual formulado de intervención y se ha probado la relación de partidas. Pues muchos estos dan cuenta de informe de intervención que actúan los manos formulados en el ejercicio 2014. Se dio cuenta en la Comisión de Hacienda celebrada del informe emitido por intervención por fecha 9 de diciembre y cumplimiento del mandato que establece el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, modificado por la Ley 27.2013 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración de la Ley de Hacienda Local, por el que se exige que se lleve con intervención un informe almeno de las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad contrarias a los reparos efectuados. En este caso, las resoluciones son por la Junta de Gobierno Local que actúa con la delegación de alcaldía. Se relacionan en el informe los reparos formulados y los acuerdos de la Junta de Gobierno Local en los que se ha levantado, en los que se ha rechazado el reparo y en los que no se ha rechazado, tanto en el Junta de Gobierno Local como en los dos plenos en los que se presentan los reparos. De este informe ya he dicho que se dio cuenta en la Comisión de Hacienda y accienden los reparos a 133 facturas y a 265.757 euros con 73 centímetros. Y quedaron enterados. A ver, yo explico brevemente. A diferencia del punto anterior, este tipo de reparos se puede aplicar en la Junta de Gobierno Local, que es como se ha hecho, y esto obedece a facturas que han podido llevar y no se ha aprobado previamente un presupuesto, cuando su importe asciende a más de 30 años, como mandan las bases de ejecución de nuestro presupuesto. Aunque evidentemente en esos puntos sí que había una acción presupuestaria, y así lo dice el informe de intervención. Entonces el reparo, en este caso, lo levanta la Junta de Gobierno. Sí que es cierto que al pleno se ha informado debidamente, porque así se da cuenta sucintamente de los acuerdos de las diferentes juntas de gobierno tomadas, se han dado cuenta de todos esos reparos efectuados por la Junta de Gobierno, pero es cierto que esta nueva ley, como has comentado, la ley 27.203, que se ha dado cuenta de la Junta de Gobierno de la Junta de Gobierno de la Junta de la Junta de Gobierno, sí que dice que tiene que ser un punto completo, concreto y expreso dentro del orden del día. Y este es el motivo por darse un directo a esta nueva rotativa, que es de aplicación a partir de este año. Perdón, es que no he hecho constar, era un error. porque hace constar en el primer informe del 9 de diciembre que uno de los reparos se rechazó y se devolvieron las facturas y no se había hecho constar no se levantaron todos los reparos que se presentaron en tres facturas reparadas se adquirió el reparo y se rechazaron las facturas por lo que se dio contra la Comisión de Hacienda Sí, no, pero esto vino después de la Comisión de Hacienda Sí, por supuesto y no hemos podido constatar en el expediente 7513 de 718.80 Creo que es la factura de la Comisión de Hacienda Vale, vale Son tres facturas Sí, sí Era esa pero creo que fue un error y los usan a presión Lo voy a apuntar a desplitarlo Disculpenme ¿Escenderados? El punto es de la resolución que presentan todos los grupos municipales solicitado en compensación por las afecciones producidas con infraestructuras hidráulicas Si quieren como es una propuesta que se dan todos los grupos municipales si me permiten me voy al acuerdo Primero, el pleno del Excelente Ayuntamiento de Caspe solicita la presidencia de la configuración hidrográfica del Ebro Notar de capacidad presupuestaria al excelentísimo Ayuntamiento de Caspe con cargo a los fondos derivados del carro que abonan las compañías eléctricas por la producción de energía eléctrica para acometer el suministro de agua a las ventas afectadas la eliminación de los conceptos de riego que atraviesan el casco urbano mediante la desviación de las afecciones existentes así como para ejecutar las infraestructuras divertidas que se puedan conectar a la edad conforme al informe con el Artexio Público Municipal de Carlos Villano Regente de fecha 14 de noviembre de 2014 con las propuestas de actuación y valoración por importes de 575.960 euros y 1.7.930 euros Asimismo solicita la ejecución de la memoria redactada por los servicios técnicos municipales para la limpieza y el ajardinamiento completo de parte de tres puentes al mismo cauce del río Guadalope ampliándose conforme al ante proyecto presentado en un pleno municipal así como del trabajo actual del río Guadalope en la parte que pueda transitarse segundo proceder a sustituir la estación de tratamiento de agua potable a acorde con las necesidades actuales de la población y a las características de la agua bruta procedente del río Guadalope o del río Oredo de acuerdo con el estudio realizado por el Instituto de Aguas del Agua del Gobierno de Aragón en alguna de sus diferentes alternativas que oscilan entre un presupuesto mínimo de 2.297.413 euros con 94 centimos y un máximo de 9.831.798 euros con 92 centimos tercero poner de manifiesto al hecho presidente del ACHE que este ayuntamiento en pleno cuesta su apoyo a las justas reivindicaciones propuestas con los regantes de Caspe, Chipre y Maella respecto a poder obtener financiación para resolver sus problemas de acepias y otras necesidades por entender que redundará de forma positiva en la economía de estos municipios repetir las solicitudes al ACHE conforme se vayan desarrollando las memorias teóricas evidentemente se informó para la prevenida con unanimidad en la sesión celebrada por la Comisión de Organización y Organización ¿De acuerdo? Sí, sí Una idea Bueno, pues habrá el punto de dos y preguntas si tienen alguna Bueno, pues Yo sé de nuevo últimamente pues todos los recibos que hay que efectuar dentro de esta corporación pues ya me sé de multas de tráfico recibos que no están domiciliados y tal y aquí para pagar los bancos pues te cobraron unas policías 20 o 12 euros o lo que sea es por por avisar a la gente que si van a pagarlos allí pues que van a van a recargar o sea van a cargar un rame y unas tasas pues si quieren hacer esto el pago a la gente y todo de esta y todo también de esas policías y en tercer lugar pues aprovechando pues como es el último pero del año pues desear tanto a mi alcaldesa como a mi compañero de corporación vamos en real de entonces también el público de el presidente de la actualización de la transpec que va a ser una rica de la rica muchas gracias y lo voy a llevaremos a este punto último sí nada han sido de nuevo si que hablaremos con actualia se les dice continuamente pero vamos se les hará más hincapié y en cuanto al tema de los objetivos yo creo que sí que se nos comenta perdón sí yo lo conota evidentemente que lo pueden pagar aquí en en ayuntamientos pero aún así quiero decir algo más había casos pues nos trasladaron y llegaban las quejas de bonos de piscina y de temas varios que se van a pagar a una entidad determinada que cobraba una tasa son políticas de empresa y con esa con la elección de ese banco se habló y dejó de cobrar esas tasas yo en ese caso y en ese en ese entidad en concreto dejaron de cobrar tasas bueno yo también quería haceros una pregunta sobre el tema de la bonificación que se realiza a los recibos que tienen donde llegados en IBI que se aprobó en las ofrendas en los de los anteriores si había puesto algún plazo para que se aposta la gente a la publicación o al final de año o antes que se empiece a cobrar o hay algún plazo al respecto porque la gente pregunta cómo se puede beneficiar de ese 5% y qué plazos tienen para donar guiar eso es una pregunta que nos llama la atención que hoy hemos reconocido la labor de una empresa que ha tenido varios premios aquí en Caspe y si se sabe el motivo de su ausencia en en Spocaspe bueno simplemente preguntarlo y luego hay un tema hay un tema bueno hemos preguntado y luego hay un tema que con ella hayan desde hace muchísimo tiempo que es el tema de unos colectores que es esto que se tenía que hablar con Aqualia y entonces pues a ver cómo está la situación actual al respecto y pues nada más vamos a tener a cerrar un pleno ya pues de cara a las ansiedades un poco más ya sin más preguntas y simplemente desear a todo el mundo pues unas felices fiestas pasemos todos buenos días y feliz Navidad con respecto a los reactivos domiciliados pues bueno se habló con el departamento con la persona encargada de efectuar esos padrones es cierto que yo ya he anunciado algún medio de comunicación que funcionaba antes posible que podía ser antes de finalizar el año más pero es cierto que tenemos que fijar unos platos porque en realidad hasta que no confeccionemos el nuevo padrón hay tiempo pero es cierto que claro si se cobra en abril si se pasa el cobro en abril pues tenemos que marcar un plato un plato previo a la aprobación de ese padrón pero yo creo que no es un punto de comunicarnos obviamente que no es un punto que no es un punto vale yo sé que ha habido que están yo he preguntado varias veces y me han comentado que están haciendo las obras correspondientes no sé si a estas alturas ya está eso funcionado pero sí que están encima de ello y también ando a ver cómo hacerlo de la mejor manera que había problemas en cuanto a lo que era el tema del paso de la carretera y demás entonces están en ello y cuando estén acabados yo os lo comentaré porque sé que de momento están en el salado aunque no hayas leído bueno como es un ahora será por levantada la sesión pero si como es un término ordinario si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta ¿sí? sí buenas noches a todos en primer lugar les tengo dos ruegos y un agradecimiento y una pregunta voy a empezar por agradecimiento como representante de los regantes de la CIVAN me siento gratamente sorprendido de que la palabra CIVAN en este pleno de esta noche haya salido varias veces me alegro mucho de ello porque últimamente parece que la CIVAN no existía en este momento por otro lado la moción que habéis aprobado esta noche agradeceroslo también es una prueba más de la sensibilidad que estáis teniendo con los regantes de Caspé y al hilo de esta moción vienen los ruegos el ruego es el siguiente la energía reservada que habéis comentado en esa moción va a ser muy importante a partir de ahora y nosotros lo que intentamos es que todos los ayuntamientos afectados por el embalse de Mequidenza y por el embalse de Riva Roja más todas las comunidades de la red que tenemos derecho a esa energía reservada en formar una plataforma donde todos juntos podamos reivindicar podamos pedir y que nadie se sienta de una forma menospreciado cuando agarmos que se sienta más solo a un grupo a una entidad o a unas personas lo ideal es igual que han hecho en el Pirineo hayan formado una plataforma todos los ayuntamientos afectados por los embalse del Pirineo más que todas las comunidades de regantes y esos son los que están intentando llevar a efecto a buen puerto que la energía que es fundamental en los regadíos nuevos del futuro el embalamiento pueda ser lo importante para que esos regadíos nuevos sigan funcionando porque al coste energético actual hay muchos regadíos que no son rentables y no tienen una compensación económica de ese costo de energía eso por un lado y por otro lado en la Junta de los Indicados Central de este de estos de este mes de hace unos días tomamos el acuerdo también de que para nosotros nosotros consideramos que la Central Endesa es fundamental el desarrollo de la cuenca del Guadalope y lo que pedimos es a todos los ayuntamientos de la cuenca del Guadalope unas mociones donde de alguna forma se manifiesten ante el Ministerio de Industria para que la Central Endesa siga trabajando siga funcionando y siga generando riqueza en todo el río Guadalope puesto que la problemática que tienen en este momento